El historiador Vicente González Barberán ha fallecido el 18 de marzo de 2023 a los 92 años. Aunque era natural de Murcia, pasó gran parte de su vida en Huescar y Granada, donde fue delegado del Ministerio de Cultura. Licenciado en Filosofía y Letras, González Barberán fue miembro del Patronato de la Alhambra y Generalife, así como jefe de la Unidad Administrativa de Archivo, Biblioteca y Publicaciones del Patronato. Entre los hitos del historiador, cabe destacar que en 1981 descubrió un documento que atestiguaba que el municipio granadino de Huescar estaba en guerra con Dinamarca desde 1808, en plenas guerras napoleónicas. Esta situación se solventó con la festiva firma de la Declaración de Paz con Dinamarca, que tuvo lugar el 11 de noviembre de ese mismo año con el posterior hermanamiento entre Huescar y Kolding, en el país nórdico. Una personalidad única a la que Granada le estará agradecida. Un hombre que cuidó y estudió el patrimonio histórico-artístico de Granada durante toda su vida. Un hombre que cuidó y estudió el patrimonio histórico-artístico de Granada durante toda su vida.